¡Hola a todos! Yo soy Ceci, soy parte del equipo creativo de Momenge Beauty. Yo me encargo de todo lo que son animaciones, videos aquí en YouTube o en Instagram, editar videos, todo lo que esté animado en la mayor parte del tiempo yo tengo que ver. Y pues en esta ocasión, como ya vieron en el título, vamos a empezar a hacer videos cortos sobre nosotros para que puedan conocer un poquito mejor quién está detrás de todo Momenge Beauty. Entonces, pues sí, empecemos con este video. Primero que nada, una disculpa que el audio está un poquito con eco, pero estoy en el baño y es un poquito como complicado esto del eco. Pero tiene skin que está un poco corta porque tengo una piel muy delicada. Primero me agarro el cabello porque pues no queremos que esté en el camino. Yo me lavo la cara con este jabón de aquí. Este jabón de aquí es a base de aceite porque yo tengo la piel como delicada y seca, entonces esto me ayuda a no tenerla tan seca. Bueno, y directamente después de lavarme la cara me paso una crema hidratante y la que estoy usando es esta de Robectin. Esta línea es súper buena para pieles sensibles. De hecho, originalmente esta línea de Robectin está hecha para pacientes con cáncer o que tuvieron cáncer. Entonces, los ingredientes que utilizan son como muy buenos y muy puros. No tiene que para venos, ni aceites minerales, ni colorantes, ni fragancias. Entonces, se supone que es súper buena para pieles sensibles y pues sí, no me ha causado ni una alergia. Y ya por último me pongo protector solar. El que estoy utilizando recientemente es este de la marca de Chalpree. Este es PF50 de protección máxima. Este, me gusta porque te deja la piel mate, no te deja brillosa, no te deja como que la piel pesada ni blanca. Porque hay protectores solares que te dejan blanca. Este, no te deja blanca. Y pues bueno, eso fue todo por mi skincare del momento. Ahorita me voy a ir a cambiar y vamos a seguir con mi maquillaje. Ok, listo. Ya estoy cambiada, ya estoy arreglada de seguir el maquillaje. Pero primero me voy a poner como estas cucas para... ¿Para darme el cabello de la cara? Yo sé que sería más fácil con una bandita, pero no encuentro mis banditas. Ok, mi primer paso para mi maquillaje diario es utilizar corrector. Yo no utilizo base, nunca he utilizado una base porque, no sé, como que me da miedo comprar una base. No sé, me siento muchísimo más cómoda utilizando un poquito de corrector donde creo que lo necesito. El corrector que estoy utilizando últimamente es este de Jeffree Star. La verdad se los recomiendo demasiado. Este corrector es construible, o sea, te puedes poner poquito y tiene poca cobertura. Pero si te pones demasiado, cubre súper bien. Y listo, después de ponerme el corrector, solo lo sellé un poquito con un polvo traslucido. Este es un polvo traslucido de Urban Decay. Y solo me pongo en la zona T, o sea, en esto de aquí, y aquí, y tantito en la frente. Y después de ponerme el polvo traslucido, me pongo este blush. Este blush es a base de crema, por eso no me puse polvo aquí, porque todavía me voy a poner crema aquí. Entonces si le ponía polvo y luego crema, así va a ser un desastre. Este es el tono Count Me In. Y pues en lo que me continúo maquillando, les puedo platicar un poquito más sobre lo que yo hago. Yo me dedico a hacer videos, editar videos, producir videos. O sea, en Momiji y fuera de Momiji. O sea, yo también tengo un canal de YouTube. Por si no sabían, se los dejo aquí abajito en la cajita de descripción. Siento que no tengo como un nicho definido de las cosas que hago en mi canal de YouTube. Simplemente grabo vlogs, o grabo fui de viaje, o cositas así. Como que antes hacía tutoriales de maquillaje, pero ahorita como que ya no. También me dedico a editar videos para otras personas, etc. Entonces está padre, la verdad me gusta muchísimo hacer videos. Ok, después del blush me pongo un delineador en gel. Solamente para darle un poquito de color a mis cejas, pero nada super wow. Y bueno, como les decía, aparte de hacer videos, como que me gusta aprender a hacer cosas nuevas. Mi como última novedad es que aprendí a hacer filtros para Instagram. Hice un filtro para Momiji, de hecho, que fueron los parches de Eyeshive. Creo que con ese filtro me enseñé a hacer filtros en Instagram. Y la verdad me gusta mucho, me gusta mucho aprender como programas nuevos de así. Entonces como que es parte también de mis hobbies aprender a utilizar programas. Y pues bueno, ya terminé un poquito con mis cejas. Les juro que todo lo que hago es súper rápido, como que no me gusta batallar. Y pues bueno, el siguiente paso es utilizar sombra en mis ojos. Cuando me voy a arreglar mucho, estoy un poco obsesionada con esta paleta de aquí. Que también es de Colourpop, que es de la marca, bueno, es de la línea de Soela, que es una de mis youtubers favoritas. Sacé una paleta con ellos, la compré y está hermosa. O si no, y voy de que súper rápido me gusta utilizar esta sombra aquí de Etude House. Es en el tono G-I-0-1-0. O sea, literalmente no tiene color, son puros brillitos. Y solamente lo agarro así con el dedo y me lo pongo arriba como que para darle un poco de dimensión a mis ojos. Y pues bueno, después de ponerme esa sombra súper rápido con el dedo, utilizo una máscara de pestañas. Yo utilizo máscara de pestañas que sea, no, más bien que no sea a prueba de agua. Porque no me gusta estar como tallándome las pestañas, me hace más fácil como que se quite con agua. Aparte como yo no me enchino las pestañas, entonces es como que básicamente cualquiera me sirve. El que estoy utilizando es este. Últimamente aprendí este truco como de ver para abajo y ponerte la máscara de pestañas. Porque yo antes como que lo hacía así, ¿saben? Y no me gusta porque pues los arrumo. Entonces intento como ahora ver para abajo. Y listo, ya por último solo me aplico algo en los labios. Normalmente entre semana no me gusta ponerme lipstick porque mis labios son súper secos. O sea, yo tengo como una colección de lip mask, chapsticks, aceites para labios. Porque siempre mis labios están partidos. Entonces me gusta ponerme diario como algo para los labios, no tanto pintármelos. El que escogí hoy va a ser este que es un oil treatment. Que está bonito porque aparte te deja los labios como medio glossy. Pero también te deja como un color, como que te los entinta. Está raro, pero funciona. Me gusta como te deja los labios. Y básicamente este es mi look diario. Y pues bueno, este fue todo el video. Espero les haya gustado. Me han podido conocer un poquito mejor. Quien está detrás de la producción de los videos en YouTube y así. Si tienen cualquier duda o comentario o cualquier cosita, me lo pueden dejar aquí bajito en los comentarios. También si quieren que hagamos algún video en específico, ayudan mucho sus ideas. Y pues fue todo. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Y pues yo creo que esto fue todo. Bye.